¡Idiota! Vivo una locura peligrosa ¡Idiota! Soy un esclavo de tu corazón Vivo por la calle, choco con la gente Vivo distraído, parezco un demente Pero nadie sabe que me vuelve loco tu amor Sí, yo soy, yo soy el idiota que se enamoró Yo soy un idiota, culpa de tu amor Yo soy un demente que tan solo piensa en verte Oh mi amor, yo soy el idiota que se enamoró Yo soy un idiota que vive feliz Yo soy el que te ama y se muere por tenerte Solo a ti ¡Idiota! ¡Idiota! La vida enamorada es más hermosa ¡Idiota! La amo y no me importa otra cosa ¡Idiota! Vivir por ella es mi única razón ¡Escucha! ¡Idiota! Tal vez un día te toque ser idiota ¡Idiota! Así comprenderás como es la cosa ¡Idiota! Cuando uno se enamora como yo Caminando cruzo un semáforo rojo No pienso en los autos Yo pienso en tus ojos Pero nadie sabe que me vuelve loco tu amor Sí, yo soy, yo soy el idiota que se enamoró Yo soy un idiota, culpa de tu amor Yo soy un demente que tan solo piensa en verte Oh mi amor Yo soy el idiota que se enamoró Yo soy un idiota que vive feliz Yo soy el que te ama y se muere por tenerte Solo a ti Oh mi amor Yo soy el idiota que se enamoró Yo soy un idiota que vive feliz Yo soy el que te ama y se muere por tenerte Solo a ti Solo a ti Solo, solo, solo a ti